¡Colo Naranja! ¡Colo Naranja! ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¿Cómo te vas? ¡Colo Marichua! ¡Colo Marichua! ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Como te vas! ¡Colo Marichua! ¡Colo Marichua! ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Como te vas! ¡Aquí estoy! ¡Colo Marichua! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Colo Marichua! ¡Como te vas! ¡Yupi! ¡Ahh! ¡Ahh! ¡Colo verde! ¡Colo verde! ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¿Cómo te va? ¡Yuhuu! ¡Ey! ¡Ahh! ¡Gracias! ¡Gracias!